Hola amigos, pues finalmente llegó el viernes y hay mucho que ver en las salas de cine particularmente porque estábamos esperando varios de nosotros esta cinta se trata nada menos que del estreno de Black Adam con obviamente Dwayne Johnson, La Roca a quien todos esperábamos, pero que además hay cosas graciosas acerca de esta filmación principalmente uno que es uno de los superhéroes actuales que no utilizan tanto rellenos prostáticos como algunos otros, porque ya sabemos que está bien dada La Roca en ese sentido además de eso participó en varias decisiones a nivel de producción que vamos a ver por ahí también al final de la película, vayan a ver los poscréditos y además que está dándole vida a uno de los antagonistas de Shazam y también por ahí vamos a ver un poco de Superman así que pues les dejo esta recomendación, ya está en salas de cine disfruten mucho de las escenas de pelea, por ahí una particularmente con la rola de los Rolling Stones y además de todo esto, pues bueno, vamos a ver a La Roca disfrutando de este personaje y que seguramente dará para otra secuela o para alguna película donde esté participando así que ya saben, Black Adam se estrenó el día de hoy en salas de cine ya pueden ir a verla y se las recomiendo muchísimo así que ahí se las dejo y esto ya está en varias salas esperemos que pronto también llegue a las plataformas y bueno, para los amantes del terror también tenemos algo que ver este fin de semana se trata nada menos que del estreno de una muy buena película de terror que se llama El Niño Detrás de la Puerta genial, una belleza de película donde vamos a ver a Bobby y a Kevin este par de niños que yendo a su casa de pronto son secuestrados por alguien por un ente, que no sabemos quién es y que va a ser sobre el que gira toda la película pero además estos dos personajes, estos dos niños de pronto pues caen en una granja abandonada ahí la parte importante es que uno de ellos logra escapar pero a la mitad del camino de ese escape pues le da un poco de remordimiento haber dejado a Kevin secuestrado y en lugar de ir a buscar ayuda o intentar buscar más ayuda pues decide regresar y tratar de salvar a su amigo y no dejarlo atrás aunque esto le vaya a costar la propia vida así que se las dejo la verdad es por ahí les dejo una referencia que sería, tenemos mucho tiempo sin ver una película donde un hacha diera tanto miedo aquí lo van a lograr así que se las dejo El Niño Detrás de la Puerta ya se estrenó este fin de semana y la pueden ir a ver a las salas de cine y bueno pues para los amantes del cine del arte o cine de arte les dejo por ahí una muy buena recomendación se trata nada menos que del misterio de la nana esta cinta francesa donde Karim Viard nos va a colocar en una situación bastante tensa de estos thrillers dramáticos en el cual vemos a una familia donde Miriam que es una mamá de dos niños pues decide regresar a trabajar a pesar de que el marido pues se opone un poco que tiene ese sentido de no es que yo te puedo mantener una serie de cosas pero deciden contratar a una nana y después de varios días de búsqueda se encuentran con Luis una mujer de 40 años que parece que es la Mary Poppins es la belleza los primeros días pasan muy bien sin embargo la conexión de los niños con ella es demasiado fuerte y a partir de ese momento van a comenzar a aflorar algunas cosas en Luis que van a ser bastante perturbadoras y que en algún punto pueden llegar a poner en peligro a los niños así que se las dejo esta cinta deliciosa francesa se llama el misterio de la nana y ya están las salas de cine y bueno para quienes están en la ciudad de Guadalajara y que tienen acceso a la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara que se encuentra aquí por el periférico en zona de Cusea pues bueno del Centro Cultural Universitario van a poder disfrutar de un muy buen estreno se trata nada menos que de un programa de siete cortes animados buenísimos todos son para adultos donde la premisa es que los siete directores decidieron mostrarnos que las mujeres pueden ser brutales que pueden ser violentas que pueden ser autodestructivas y malas como cualquier hombre esta antología de siete espectáculos cintas pues nos van a dar desde el miedo hasta la risa y la verdad es que dentro de ellos pues está Seniors 3000 está Anxious Body está también Ecorché está Stig House La Fede Roberts y por ahí está Gonzalina además de Bestia que la verdad es que son diferentes directores y que lo van a disfrutar mucho se tarda algo así de 81 minutos pero en verdad las técnicas de animación y la temática es bastante agradable se llama Monstruosas y ya la pueden ver en la Cineteca para los amantes de los documentales y películas sobre bandas musicales y de rock pues van a disfrutar mucho de este estreno que está en la Cineteca que se llama In the Court of the Crimson King aquí esta parte dirigida por Toby Anis la verdad es que nos coloca con una visión encima de la banda King Crimson que pues básicamente la gente y sus fans se mueren por estar ahí esto obviamente es una película oscura algo cómica que de pronto lo que nos va a colocar es para ver a Robert Fripp este músico que trabajó con Bowie que trabajó con Neno pues cómo ha llevado a esta banda y cómo le ha cómo ha sido de grande la autoexigencia para digamos que cumplirle a un grupo de fanáticos bastante fieles pero además esto lleva a que se estén exigiendo todo el tiempo y que el único pago sea estas pues aplausos del público y sentirse apapachados la verdad es que es un gran documental se los dejo por ahí son ochenta y tantos minutos y lo van a disfrutar ya en la sala de la Cineteca FIG así que les dejo esta recomendación para este fin de semana